Norteñito Una mano para arriba Que seguimos a Cajamarca Una bulla Y ahora Sigue la música Sigue el ambiente Con sabor Para ustedes Para mi amigo Roma Intercao Roma Music La casa musical Del artista peruano Roma Music Y van a seguir bailando En esta noche Sigue sonando Andinos Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas Porque muéstrame con ellos Y no con solo palabras Porque muéstrame con ellos Y no con solo palabras Para José Vega Para Amelia Guadal Para Clarín Samander Irma Cáceres Hay Amor Hay Amores Hay Amores Ya no cae en el fuego Que ama sin ser amado Ya no cae en el fuego De amarse sin amar No me queseras bien Y que en ti puedo romper No me queseras bien Y que en ti puedo romper No me queseras bien Y que me amarías Y nunca me olvidarías Del amor que nos tuvimos Que tomo y me lo sabías Y la mano se arriba Le manda su mano Arriba señores Oye tú mi amor Oye mi amor Voy Y demuéstrame lo que yo ¿Por qué? Porque las palabras Se les lleve el viento fuerte Oye hijita Déjame decirte Que las palabras no valen nada Así como tú Se aprenderás Ahora me dices Que no valgo nada Ahora me dices Ah Oye ¿Y dónde está la soltería? ¿Dónde están los solteros? Llevátenme la mano a los solteros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! Soltero manos arriba Soltero manos arriba Soltero manos arriba Y siganos a los viejantes Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas Ven, demuéstrame con retos Y no con solo palabras Ven, demuéstrame con retos Y no con solo palabras Hay amores detenidos Más altos meses me hicieron Hay amores detenidos Más altos meses me hicieron Ya no caen en el hueco De amarse sin al lado Ya no caen en el hueco De amarse sin al lado Más altos meses me hicieron Y no con solo palabras 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 No pensé que me amarías Y nunca me olvidarías Del amor que nos tuvimos Y tú muy bien lo sabías Para Leo, Juan Para Jonathan, con cariño Para mi amiga y vos No pensé que me amarías Y nunca me olvidarías Del amor que nos tuvimos Y tú muy bien lo sabías ¡Ay, qué rico! Dele, de San Dinos, para ti Para mis amigos es El Norteñito Producciones Queremos enviar un saludo Sombro especial